Como muchos de ustedes saben, tengo una ligera obsesión con los cuarzos. Me encantan, tengo muchos y hoy se los voy a enseñar. Este video va a ser sobre mi colección de cuarzos, que es algo que mucha gente ha pedido. Les voy a enseñar todos los cuarzos que tengo y cuáles son las propiedades y los usos de cada uno de esos cuarzos. Entonces, pues si les interesa ver mi colección de cuarzos, adelante. Sigan viendo el video. Ok, voy a ir como por categorías o tipos de cuarzos. Y el primero que les voy a enseñar es este collarcito que tengo, que tiene un cuarzo blanco. Este me encanta, lo uso prácticamente casi todos los días. Siempre traigo este collar o otro que también tiene un cuarzo, pero este es el que más más uso. Me encanta, siento que se ve súper bonito con la cadenita dorada. O sea, me gusta mucho aparte cómo se ve. Y ya como que se me hizo esas cosas de que no salgo de mi depa sin él. O sea, se me olvida como cuando se te olvida tu celular, cuando se te olvida algo que te regresa. Se que, ay, se me olvidó tal y te regresas por esa cosa. Yo así me regreso por ese collar. Entonces, me encanta este cuarzo blanco. El cuarzo blanco es como un muy buen cuarzo básico para todo. Te ayuda mucho a como soltar las energías negativas y a no estarlas absorbiendo. Te protege un poquito las energías negativas. Y también convierte tus energías negativas en más positivas para que estés más como en paz todo el tiempo. Y también es muy bueno para discusiones o como, no sé, si tienes un debate o si tienes alguna platita con tus papás que quieras, tipo, tocar un punto importante que quieran discutir. Te ayuda a ese tipo de cosas, como que a poner toda tu atención en un argumento. Entonces, es bueno para eso y me encanta traerlo. Este es de mis cristales que me ha seguido limpio porque como lo tengo todo el tiempo contigo, siento que absorbe mucho más. Absorbe cosas mías y yo traigo energía negativa o así como que siento que se la pasa acá o igual del entorno absorbe cosas que pues al final del día si las traigo aquí conmigo se me van a ir pasando. Entonces, este sí lo limpio mucho. Aparte, otros cuarzos blancos que tengo, tengo uno chiquito que es como, me encanta porque es como un colmillo. Este, no tiene nada especial pero aún así me gusta. Este también es cuarzo blanco. Tengo este que es más grande. Este lo uso, me gusta usarlo para meditar porque tiene el tamaño perfecto en mis manos. Y también este tiene muchos piquitos. Entonces, los que tienen picos son buenos como para bajar energía. Este cuarzo medio me escogió. Una vez que fui a casa de Vale, escuché a mi amiga Vale. Siempre que hablo de cuarzos hablo de Vale, entonces supongo que ya saben quién es con la que hice en mi video. Pero bueno, estaba en casa de Vale y me empezó a sacar un chorro de cuarzos y así. Y estaba haciendo cosas, hablando de cosas de cuarzos. Y al final tipo los guardo todos. Y este se quedó afuera en mi cohecaip. Tipo, no metí este de que pues yo creo que se quiso quedar contigo. Entonces me lo digo. Entonces, esta es la historia de este cuarzo. Y otro cuarzo blanco que tengo es este. Este es nuevo. Este es cuarzo en bruto. Este me lo dio también Valeria. Fui hace dos semanas a terapia con ella. Ella da terapia de Reiki, con cristales, de ángeles, de magnetismo, acupuntura, muchas cosas. La verdad está muy, muy, muy cool la experiencia. Entonces, si quieren les voy a dejar su Instagram. Se llama Soul Therapy para que la vayan a estupear. Y si vienen a Monterrey y le pregunten por las terapias. Creo que también de lejos te puede dar terapia. Pero bueno, estaba en la terapia y te va poniendo diferentes cuarzos. Y así yo traía mis cuarzos. Y ella aparte tiene muchos cuarzos alrededor. Entonces como que te va poniendo cuarzos por todos lados. Y al final, de que si te ponen los suyos, te los da. Como que te escogieron. Mi hijo de este cuarzo te escogió. Este. Y me dijo de que cómo usarlo. Lo que hace cuenta es como para hacerle así masajito a mis manos. Y me va a ayudar a abrir los chacras de las manos. Porque los trago medio cerrados. Entonces, eso lo he estado usando para eso. Como que me hago así para poder sentir más la energía. Y pasar más la energía. Antes, podría más y ahorita he estado medio bloqueada. Entonces, para eso. Y también lo uso mucho para meditar con él. Últimamente, desde que lo tengo. Siento que medito lo tengo con él. Porque igual está grande. Y sí siento que mis meditaciones han estado muchísimo más cañonas. Vamos a pasar a las amatistas. Que las amatistas son mis cuarzos favoritos. Tengo varias amatistas. La primera que tengo es esta. Este es... Ya se rompió un poquito. Pero este es el primer cuarzo que tuve. Que este me lo regaló Valeria el año pasado en Tailandia. Este fue el que lo empezó todo. A partir de aquí, empezó todo. La amatista es buena para todo. Y aparte, es uno de los cristales de Sagitario. Entonces, yo soy Sagitario. Por eso me gustó mucho también. Son súper buenos para como que regresar los pies a la tierra de los Sagitarios. Los Sagitarios tenemos una personalidad muy... Como que muy... Muy que te vas. Entonces, a veces necesitas como grounding. Es también... Los cuarzos van básicamente por colores. O sea, el color que sea del cuarzo representa el chakra al que ayuda. Y estos dos chakras son como índigo y violeta. Entonces, los... Las amatistas son para estos dos chakras. Para estimular el chakra de la intuición y de la conexión con la espiritualidad. Son muy buenos para las personas que tienen insomnio. Para dormir mejor. Para poder ver más cosas en meditaciones o así. También son protectores de tu energía. Y te va a ayudar a transmitir la energía mala y convertirla en buena. Entonces, para eso la amatista me encanta. Como les digo, tengo esta. Tengo este huevito que este lo compré hace poco. Llevo como tres semanas con él. Dos semanas, tres semanas con él. Y este lo voy a usar como Joni Egg. Googlen eso, niñas. Joni Egg y van a ver para qué va a ser. La siguiente que tengo, esta me encanta. Este es amatista en bruto. Quiere decir que la sacaron de la roca. O sea, este es un pedazo de la roca original en la que estaba. Y aquí hay amatistas chiquitas. Entonces, también se me hace demasiado bella. Es que son muy bellos. O sea, vean eso. Son como joyitas. Entonces, este me encanta tipo tenerlo de como de decoración. Tengo también esta amatista. Que esta está medio sucia y fregadona. Porque antes la tenía en una vela. Entonces, tiene como cera pegada. La tenía en una vela para que se quemara como que esa energía. Y la transmitiera a todo mi cuarto. Esta me la dieron en una vez que fui a una meditación en Casa Prana. Que es un lugar como de yoga y meditación en el que rey. Y por último, tengo este. Que este es como un... También parece como un colmillo. Me encanta. No sé qué tipo de amatista sea. Es un poquito diferente. Y tiene combinado con cuarzo blanco. Tiene como varias capas. Pero me fascina. Este también se me hace súper único. Seguimos con los cuarzos rosas. Y los cuarzos rosas también me encantan. Tienen una energía muy femenina. Tienen una energía muy de la madre. Muy bonita. Son buenos para el corazón. O sea, el chakra del corazón. El chakra del corazón es verde. Pero el amor es rosa. Todos lo relacionamos el amor con rosa. Y este rosita es bueno para eso. Te ayuda a temas de sensualidad. A temas de amor. Y a temas de amor propio más que nada. O sea, no es tanto de que te va a conseguir un novio. Pero es como a sentirte más a gusto en ese tema. Entonces, a mí me gustan mucho por ahí. Por eso siempre tengo uno cerquita de mí. Este grandote. No es el más bello de todos. Pero una vez entré a una tienda de cuarzos en Monterrey. Y luego, luego como que entré y lo agarré. Pero no lo agarré ni siquiera como para... De que ahí lo quiero. Simplemente como que lo agarré. Y ya lo traía así en la mano. Y como 20 minutos después me di cuenta que lo seguía trayendo en la mano. Entonces fue de que, ah, pues, this is my own, ok. Y me gusta mucho. Siempre lo... O sea, hay veces que duermo con él. Me gusta tenerlo cerquita de mí. Como que siento que me ayuda a mí a sentirme mejor conmigo misma. Este otro también es cuarzo rosa. Este no me acuerdo de dónde salió. Pero también se me hace muy bello. Según yo está medio mezcladito con citrino o algo así. Tengo este otro rosa que está chiquito, redondito. Este está pulido. Los otros son en bruto. Y mi favorito es este que... Nunca he sabido si es cuarzo rosa o es cuarzo ahumado. Porque tiene una incrustación. Pero creo que es cuarzo ahumado. Y tiene una incrustación de cuarzo rosa que me fascina. Este también se me hace súper único. Vamos a pasar ahora a mis cuarzos azules. Y los primeros dos de mis cuarzos azules son dos sodalitas. Que la sodalita es un cristal que también me encanta. Te ayuda mucho a tener como pensamientos racionales. A ver las cosas de manera objetiva. A estar concentrado. Es una muy buena piedra para tener cerca de ti en tu oficina. O en lugares donde necesites concentración. Aparte, balancea el metabolismo. Ayuda al sistema inmunológico. Te ayuda a tranquilizarte en ataques de pánico. O cosas así. Entonces, si quieres... Si estás en una situación o en una plática. O no sé, en una conversación. En la que sabes que te puede ganar la emoción. Pero realmente quieres decir las cosas objetivamente. Llévate una sodalita contigo. Y te va a ayudar a eso. Tengo esta chiquita que no me acuerdo dónde salió. Pero está muy bella. Y tengo esta que es de mis favoritas porque es como tricolor. Y la amo. Mi siguiente piedra azul es una cianita. La cianita es una piedra muy, muy, muy bonita físicamente. También se me hace que es como una joyita. Tengo esta y tengo otra. Pero la otra no la encuentro. La otra es tipo... Nada más es como un palito chiquito, delgadito. Como si fuera un cuchillito. Y para eso lo uso. También me lo dio Vale. Y la cianita es una muy buena piedra para neutralizar energías. Y para cortar todas las energías malas. Entonces me la paso así como cuchillito. Como que para irme. Y por la energía que te queda aquí flotándote alrededor. Para cortarla, 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 cortarla. Y que se vaya. Básicamente es para eso. Es una piedra que no tienes que limpiar. O sea, esta no retiene energía. Lo que hacen este tipo de piedras. Es que como que reciben la energía y las filtran al suelo. Entonces realmente no se retiene nada aquí. Les voy a leer las propiedades. La cianita es súper buena para meditación. Y para atunement. Atunement es como sintonizarte con la energía. Te ayuda a alinear los chakras. Y te balancea como el yin y el yang. Te balancea la energía. La llaman la piedra. Tiene un nombre muy poético. Creo que es de que la piedra que conecta con la memoria del alma. O algo así. Es como muy buena para balancear toda esa energía. Y para limpiarte. Y que estés como muy balanceada todo el tiempo. Entonces esto también me gusta mucho. Siguiendo con piedras azules. Tengo un cuarcito. Miniaturita. Chiquito. Azul. Este. No sé por qué. Me llamó la atención en una tienda. Está súper insignificante. Pero aún así me gusta. Tiene un color muy bonito. El cuarzo azul es bueno para el chakra de la garganta. Que este chakra es azul. De hecho todos los cuarzos azules son buenos para el chakra de la garganta. Te ayuda a la comunicación. A sacar cosas que no sepas barbarizar. Te ayuda también a problemas de congestión. De todo lo que es como esta parte. Si estás enfermo de la garganta. Cosas así. Es bueno para eso. Y te ayuda también para estudiar mucho tiempo. Y lograr concentrarte. Ese es el cuarcito azul. Mis siguientes cuarzos son estos. Que son como azules verdecitos. Pero está bien porque ahorita vamos a pasar a los verdes. Entonces esta es la transición. Estos los compré hace poquito. La neta no me acuerdo qué cuarzo es. Quiero decir que acuamarina. Pero no estoy segura. Creo que acuamarina. Creo. Pero la compré para hacerle una pulsera. Nada más que el hilo que tengo no está lo suficientemente elástico. Entonces necesito cambiar de hilo. Pero vean. Este es mi color favorito del mundo entero. O sea. Me causa mucha felicidad. Y esto pues también sé que es para. Bueno para este chakra. Para estos dos. Entonces súper. Y me lo voy a poner como esta que tengo de lápiz lazuli. Ay pues ya que estamos en esto. Les voy a enseñar. También esta es una pulsera de lápiz lazuli. La tengo. Tenemos Valeria y yo una igual. Ya sé que estoy diciendo Valeria mucho en este video. Pero es con la que comparto este tema de los cuarzos. Entonces estas no las hicimos juntas. Compramos los bits. Y tenemos exactamente la misma pulsera. El lápiz lazuli es como muy para la verdad. O sea te ayuda a tú darte cuenta de cosas que traes adentro. A reconocer ciertas verdades. A ser más honesto contigo. Como que avance la energía. A poderte. Tipo self expression. Como que todo lo que es de el true self. Y también te ayuda un poco con la creatividad. Entonces me gusta mucho tenerla. La verdad sí siento que desde que traigo esta soy mucho más creativa. Como que me fluyen las cosas así cañón. Y I don't know. Me gusta. El siguiente cuarzo es una acuamarina. Que la acuamarina es como igual para estos dos chakras. En especial para el del corazón. Y la acuamarina es... Viene del mar. Entonces te da todo lo que te da el agua. O sea es como elemento agua en una piedra. Te da la tranquilidad del agua. Como la frescura. La claridad que te da el agua. O sea como todo lo que es elemento agua. Entonces esta también es muy buena para eso. Esta también me la traje de mi terapia. La que fui con Valeria. Me dio estas dos. Tipo esta. Y esta que ya les había enseñado. Entonces pues supongo que necesitaba esta energía yo en mi vida. Y por eso llegó a mí. Tengo después una aventurina ya entrando a los colores verdes. De hecho tengo dos aventurinas. Pero no sé dónde está la otra. Pero las aventurinas son muy buenas para absorber la radiación de los aparatos electrónicos. Entonces siempre trato de tener una cerca de mí. Donde estoy trabajando. Entonces tenía una en mi oficina. Y tenía otra al lado de mi escritorio. Entonces estas son buenas para eso. Para absorber los aparatos de las energías. Las energías de los aparatos. Mi siguiente cristal verde es una praciolita. Esta también la compré hace poco. En una tienda me llamó muchísimo la atención. A la praciolita la conocen como amatista verde también. Y es una piedra espiritual muy fuerte. Te ayuda mucho como a tu crecimiento espiritual. Y a poder conectar más en tus meditaciones y así. Tengo después mi jade roller. Que no lo uso tal cual como cuarzo. Pero porque es un masajeador de cara. Que se siente delicioso. Pero aún así pues es un cuarzo. Y lo trato como cuarzo. Y lo limpio. Y lo meto a la luna a cargarse y todo. Y el jade es como una piedra muy de sabiduría. Te ayuda mucho a la serenidad y a tranquilizar. Por eso es que lo usan para la cara. Porque te ayuda mucho como a relajar todo esto. Entonces. Y aparte se siente delicioso. Estas otras dos verdecitas que tengo no estoy segura de que son porque las compré de una canasta que había de muchos cuarzos diferentes. Estas dos y esta que es como bechecita, cafecita. Estoy casi segura que son algún tipo de jasper. Y los jasper son súper buenos para el sistema inmune y para sacar como cosas que te pesan o que te puedan enfermar. Los que son verdes pues también son una energía buena para el chakra de la garganta. Y este que es cafecito. Siento como que energía muy masculina de este cuarzo. Entonces siento que me ayuda como a centrarme. Y me gusta también porque es del tamaño de mi mamá. Las siguientes que les voy a enseñar son piritas. Que son estas que parecen como oro. Las piritas son muy buenas para como el control mental. Para poderte estar enfocada. Para poner tu mente en metas. Para ser como. Pues no sé. Mucha fuerza de voluntad. Y también es muy buena para protegerte. Y aparte es hermosa. Parecida a la piritas. Tengo una calcopirita. Que es esta que es como azulita. Acuada con morado. Dorado. Me encanta esta piedra. Parece mentiras. La calcopirita es buena para desarrollar tu intuición. Y abrir tu tercer ojo. Y también como que te ayuda a sacar de la energía negativa. Y estar más en paz. Y más como centrada. Vamos a pasar ahora con otros de mis favoritos. Que son las turmalinas. Las turmalinas son de las piedras más fuertes. Y más importantes que puedes tener. En mi opinión. Hay de varios colores. Pero la más como común es la negra. Y las turmalinas son buenísimas para proteger. Son como la piedra protectora de todas estas piedras. Son las que absorben todas las malas energías. Las que si hay alguna víbora venenosa en tu oficina. O en tu casa. O en tu colegio. O en tu relación. O lo que sea. Te va a proteger de esa mala vibra. Para que no la absorbas tú. Aparte de que esta es una piedra. Que tampoco se tiene que limpiar. No retiene la energía. Simplemente la avienta al suelo. A que la absorba el suelo. Y que no la absorbas tú. Entonces también por lo mismo. Es muy buena como para estar grounded. Es buena para signos como Leo. Que Leo tiene una personalidad demasiado. Que a veces puede ser muy arrogante. Y muy. No sé. Como que ayuda a estar más grounded a esa gente. Tengo muchas. Porque la neta. Me gusta. Me gusta regalarlas. Entonces tengo algunas que equis. Pero mías. Mías que amo. Son esta. Que esta la tengo desde hace mucho. Que me encanta. Porque tiene como una incrustación en blanco. Y esta es nueva. Esta la compré hace como tres semanas. Y esta también me encanta. Porque tiene como metales incrustados. Y tiene también turmalina blanca. Y así. Entonces. Las quiero mucho. Tengo también una hematita. Que es esta. Que parece como metal. La hematita es muy buena también. Para ayudarte a estar más centrada. Más con los pies en la tierra. Es una energía muy tranquila. Muy balanceada. Te ayuda también a estar enfocado. Y ese tipo de cosas. Tengo también esta. Que la llaman flor del desierto. Que está bien linda. La flor del desierto. Es muy buena para cosas físicas. Es buena para calmar los niveles de estrés. Para las enfermedades nerviosas y mentales. Te ayuda a vencer negatividad y resentimientos. Ayuda a vencerse a los envidia. Nos ayuda a superar complejos de inferioridad. Te ayuda con problemas para los riñones. Para todo reproductor. En fin. Es como para salud mental. Y para salud física. Tengo otro huevito. Que también lo voy a usar como Junie. Bueno, ese era el plan. La verdad estoy aguitada. Porque se supone que es jaspe rojo. Pero luego me enteré que es casi puro sintético. Entonces es de mentiras. Me mintieron. Me mintieron en la tienda. No debí haber caído. Pero caí. Entonces estoy aguitada. Pero el jaspe rojo es una energía súper fuerte. Es súper como de vitalidad. De así. O sea, poderosa. Poderosa. Entonces, pues, pi, 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 pi. Pero aún así está muy bonito. Y por último, de mis cuarzos más grandecitos, tengo una calcita. Esta también es relativamente nueva de hace como dos, tres semanas. La calcita es un como un amplificador de energías. Lo que quiere decir que te va a ayudar a potenciar tus poderes de intuición. O de transmitir energía. O de poder sentir energía. Y también te ayuda a conectar como con tu espíritu. A estar más en sincronía con tu espíritu. Y esta también tiene un piquito. Por lo que también se potencia eso. Porque ayuda a bajar la energía el que tenga un piquito. Ok. Esos fueron todos mis cuarzos grandotes. Y luego, aparte, tengo muchos chiquitos. Que los chiquitos no están lo suficientemente grandes para tenerlos como por sí solos. Entonces los tengo en esta canastita. Y aquí tengo una combinación de cuarzos blancos, cuarzos ahumados. Hay sodalitas, hay turmalinas, hay cuarzo rosado, hay amatista. Hay piritas. O sea, tengo muchas cositas aquí. Porque son para un como experimento o proyecto que después les platicaré. Pero sí, estas también las tengo de que en mi burro. Y pues bueno, pues. Esa es toda mi colección de cuarzos. Ya sé que son muchos, pero espero que les haya gustado. Muchos de ustedes no hayan pedido. Espero que puedan aprender sobre cuarzos. Y a lo mejor decidirse si quieren comprar alguno, pero no saben cuál quieren comprar. Pues ya saben cuáles son las propiedades de cada uno. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Después, más adelante, les voy a hacer un video de cómo uso mis cuarzos y cómo los limpio. ¿Les parece? Si se quedó hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Bye.